Música Abre si quieres, pararme no puedes Yo tengo lo mío, me busco lo mío Y ustedes nada de esto lo tienen Tenemos de esto que uno ve Estamos brillando como es Pido a un manario Versace Yo le rompe el culo a tu puta como a Liberace Sentí a Versace, corre a Versace Un pato con el diablo por Cachi ¡Suscríbete al canal!